Pues ya lo anticipábamos hace un par de semanas, las minimotos de Trial Mecatecno estaban a punto de llegar y ya han llegado y precisamente aquí hoy, este sábado en Anca, en una jornada en la que cientos de vigueses se pasarán a probarlas. Unas motos eléctricas de Trial y realmente espectaculares, Álex. Sí, hola, buenos días. Las motos Mecatecno hoy las dejamos probar en nuestras instalaciones. Son unas motos muy dóciles para niños de que van comprendidos entre los 2 y los 10 años. Las motos, la primera edad que es de 2 años se puede llevar con rodines para que el niño se suelte sobre la moto y después ya se le pueden sacar los rodines y el niño ya puede ir a cualquier tipo de terreno. Este año ya en el campeonato gallego de Trial ya empieza a haber unas 2 motos y pensamos que al final del año a lo mejor habrá corriendo sobre 6, de 6 a 10 niños. Bueno, quizás la ventaja de estas minimáquinas, de estas pequeñas motos, es para muchos papás que compremos estas motos y que no vamos a tener esos problemas pues engorrosos de gasolina, de aceites en el maletero. Un tema muy importante. Eso es lo más importante que tiene la moto eléctrica. Primero, se carga en cualquier enchufe de 220 voltios. Lo segundo, tú lo metes en el maletero, no tienes problemas de gasolinas, de mezclas, de nada. Puede ir tumbada o de pie en la moto. Tú llegas a cualquier sitio, la moto tiene dos horas de autonomía que es muy suficiente para una moto eléctrica y tú llegas a cualquier lado, te quedas sin batería, coges un enchufe, la cargas y vuelve a andar el niño. Eso es lo mejor que tiene la moto. Tú la moto la puedes dejar en cualquier lado, no tienes problemas de gasolinas que se estropean, no tienes problemas de que la hiciste mala mezcla, va gorda. La moto es una maravilla. Y otro tema quizás muy importante y que vamos a recalcar, no estamos hablando de una moto, de esas motos que han proliferado últimamente, esas motos chinas, sino que es una moto europea. Efectivamente, la moto está fabricada en Barcelona, la moto es totalmente española y lo mejor que tiene es que hay recambio de todo. Si necesitamos manetas, baterías, todo lo tenemos en 24 horas estaría aquí en nuestras instalaciones. Bueno, y dos modelos concretamente que tenemos detrás nuestra, Ales, dos modelos. Y bueno, lo importante, lo que se preguntarán muchos padres, ¿cuánto cuesta la Mecatecno para mi hijo? La Mecatecno, la T8, que es la pequeñita, que es esta que tenemos aquí a nuestro lado, esta estamos hablando de un precio de 890 euros. Y pasándonos a la T12, que estamos hablando de un precio de 1.210 euros. Bueno, y esto ya lleva unos días en Anca. Hoy es la jornada de puertas abiertas, pero cuéntanos un poco el público de Vigo, ¿cómo la está aceptando? ¿Ya ha venido gente a probarla? Sí, ya hemos vendido varias unidades, los niños están muy contentos, ya la acaban de probar los primeros niños para ver qué tal iban, y la moto va verdaderamente muy bien. Además tiene un potenciómetro que le podemos regular la potencia que le queremos dar al gas. Entonces estamos empezando de menos a más y los niños lo están cogiendo a la primera ya. Bueno, pues Sales, muchísimas gracias, y nosotros iremos a buscar a un minillo para que las pruebe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!